Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de luz, a este nuevo encuentro con la luz. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien, entusiasmados, listos para comenzar esta nueva actividad y compartir más y más de la enseñanza de la jerarquía espiritual para la nueva era. Y esta es una enseñanza práctica, una enseñanza que tenemos que ir absorbiendo e incorporando día a día, haciendo la parte de nuestra vida, que sea una enseñanza viviente y no solamente palabras o mucho conocimiento, sino realmente que sea la ley aplicada en nuestra vida, en cada acción, en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada cosa que hagamos día a día. Y lo hacemos también en esta misma actividad. No van a ser solamente puras palabras. Vamos a empezar yendo hacia adentro, estableciendo esa conexión con la divinidad, con nuestro ser interior, nuestro santo ser crístico, nuestra presencia yo soy. Y vamos a reforzar nuestra protección y purificación con el rayo azul y con el fuego violeta. ¿Están listos para acompañarme en esta actividad? Vamos entonces a empezar. Si les parece bien, los invito a que se sienten cómodamente. A veces me preguntan por qué siempre digo que enderecemos la columna. En realidad, yo creo que el acto de enderezar la columna es un acto de conciencia. Es como decir, vamos a poner el cuerpo en una posición realmente cómoda, confortable, pero que nos ayude a mantener el estado de alerta, a estar despiertos, activos, atentos y no relajarnos demasiado como para irnos, perder la conciencia o quedarnos dormidos. ¿Se puede hacer acostado? Sí, claro que se puede. Todo se puede. No hay reglas. Es lo que le funcione a cada uno de ustedes, lo que sea mejor para ustedes. Si para uno de ustedes es mejor acostado, ¿cómo les voy a decir yo que lo hagan de otra manera? Cada quien tiene que aprender a recorrer ese camino de conexión con la divinidad. Y lo que le funciona a uno por ahí no le funciona a otro. Así que lo que yo hago es solamente darle sugerencias. Mi voz solamente va a guiar una meditación para que vayan aprendiendo a recorrer ese camino. Pero no necesariamente tienen que seguir los mismos pasos. Esta meditación es única, es especial para cada uno de ustedes. La vivencia que ustedes tengan, esa es la importante. No lo que me pase a mí, ni lo que le pase a algunas de las otras personas que estamos aquí presentes. No hagan esto esperando algo en particular o creyendo que si no sucede algo entonces la meditación nos sirvió. Porque cada quien tiene la experiencia que necesita tener y también resultado de su propio esfuerzo por hacer a un lado las demandas del cuerpo, de la mente y de los sentimientos y lograr ese estado de armonía, de quietud y de paz que nos permite trascender nuestros cuerpos, ir más allá y hacer contacto directo con la divinidad. Vamos entonces, ahora que estamos ya sentados de forma confortable, vamos a empezar a quitarnos con el recurso de la respiración, cerremos los ojos simplemente para no distraernos, para poder llevar la atención hacia adentro. Tomemos una inspiración profunda, exhalemos suave y lentamente, sigamos respirando de la misma manera, con respiraciones rítmicas y pausadas y con cada respiración sentimos que nos relajamos más y más. Soltamos toda tensión, aflojamos los músculos, hacemos a un lado toda preocupación, todo pensamiento. Aquí estamos los sentimientos. Estamos tranquilos, serenos. Entramos en el gran silencio y nos sentimos en perfecta paz, inhalamos y exhalamos. elevamos nuestros corazones en alabanza y adoración a tu presencia. Amado Dios, Padre, Madre de toda vida, todopoderosa y omnipresente luz del universo, infinita conciencia universal uno, fuente suprema de toda vida, yo soy. Arrodillados en lo más profundo de nuestros corazones, reconocemos el bien y la luz divina, presente en toda vida. Y asumimos nuestro lugar en el gran plan y propósito divino, sirviendo a la luz, en el cuerpo de la fuente suprema, yo soy. Visualicemos la luz dorada de nuestro Dios, Padre, Madre, proyectándose en una presencia solar dorada y radiante, encima de nosotros, nuestra amada presencia, yo soy, que nos envuelve en su abrazo de luz, y proyecta una corriente de luz y vida hacia nosotros, anclándose en un sol radiante de luz en el centro de nuestro corazón. Veamos cómo esa luz comienza a fluir por el torrente sanguíneo, llenando los pulmones y los órganos internos, los brazos, las piernas, elevándose por la columna vertebral, a la vez que fluye por todo el sistema nervioso y llega hasta la cabeza, llenando el cerebro físico y la mente de pura luz dorada, resucitando la eterna memoria divina y la clara y serena comprensión y conciencia ascendida de nuestro ser divino. Digamos en voz alta, yo soy luz, piénsos, siéntolos, véolos, oígolos, háblolos, la luz me protege, me ilumina, me sana, me provee y me sostiene, amo y bendigo la luz y habito en la luz por siempre, y suavemente exhalamos, yo soy la presencia y el poder que dirige, controla y gobierna mi vida y todas mis actividades, yo soy la presencia y la inteligencia que inspira cada uno de mis pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, yo soy la presencia y el amor que me impulsa hacia adelante y hacia arriba, sirviendo a la vida en el momento perfecto, en el lugar perfecto y siempre en perfecto orden divino, yo soy el poder consumidor y liberador del fuego sagrado, limpiando y purificando mi naturaleza inferior de toda discordia y negatividad, liberando mi mente, elevando mis sentimientos, borrando mis memorias dolorosas del pasado y purificando mi cuerpo físico de toda impureza, yo soy el poder de Dios todopoderoso, envolviéndome y sellándome en una protección invencible, que es mi armadura de luz resplandeciente, así lo digo, así lo acepto y así es, por el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Yo soy vivo, alerta, despierto, activo y completamente unido con la única conciencia universal, aceptando plenamente esta mística unión, mi mente, cuerpo, mundo de sentimientos y asuntos, ahora se alinean fácilmente con la perfecta voluntad de Dios. Firmemente anclado dentro del gran silencio y a través del poder del sagrado santo aliento de lo divino, yo soy la plena vibración de esta unicidad. Yo soy la plena vibración de esta unicidad. Yo soy la plena vibración de esta unicidad. Tomemos una inspiración profunda y salemos lenta y suavemente y cuando estemos preparados volvamos a abrir los ojos. nuevamente bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta actividad y a este espacio de luz. Vamos a seguir compartiendo algo de lo que empezamos a hablar la semana pasada, el miércoles pasado, acerca de lo que es el trabajo en grupo. La semana pasada hablamos acerca de la ley del círculo, de cómo la energía de nosotros sale, da una vuelta, atrayendo más de lo mismo y regresando a nosotros con todas las bendiciones. Y también hablamos acerca de la ley del cuadrado a través de la cual toda la energía que se suma en un grupo, con un grupo de personas, en realidad no se multiplica, sino que se potencia. Y entonces el efecto multiplicador, potenciador de la energía hace que el servicio de dos, tres, cuatro o cinco personas se convierta en un servicio inmenso. Eso sumado a la ley del círculo, que toda esa energía de bendiciones va atrayendo más y más de las mismas bendiciones, realizando su trabajo, bendiciendo a la vida en ese círculo, en ese camino alrededor de la tierra, para regresar hacia nosotros con todas esas bendiciones. Vamos a ver el día de hoy cómo cuando nosotros trabajamos supuestamente solos en casa, si no tenemos un grupo, muchas veces la gente llama por teléfono de distintas localidades pidiendo información acerca de un grupo que haya en ese lugar. Hay muchas ciudades en el mundo entero a donde no hay grupos o no se han formado todavía, pero quizás hay muchas personas incluso dentro de esa misma ciudad que no se conocen, pero que en sus casas toman un libro de la enseñanza espiritual, hacen afirmaciones, decretos, visualizaciones, ven un video en YouTube de las actividades que grabamos nosotros o incluso se reúnen en esta sala virtual y no estamos físicamente juntos, estamos a veces distanciados por miles de kilómetros, sin embargo, nuestro trabajo sí se suma y sí se potencia toda la energía que nosotros atraemos y magnetizamos. Juan el Amado nos está hablando acerca de esto en estas cartas de Shambhala publicadas a través del Puente de la Libertad Espiritual y en el caso de esta carta en particular fue publicada el 5 de marzo de 1993 y dice Amados estudiantes de la luz antes hablé de lo que sienten cuando están trabajando en grupos y lo que sienten cuando trabajan solos aún aquellos que son nuevos en un grupo de trabajo pueden rápidamente sentir su energía entre paréntesis incluso en estos grupos ahora en este momento en la meditación que acabamos de hacer no sé cómo la habrán sentido ustedes quizás para cada uno la experiencia es diferente pero estamos haciendo una actividad grupal y realmente ¿qué diferencia hay estar en un salón con 50 personas cerrar los ojos todos los presentes en el salón ir hacia adentro y hacer una meditación a hacerla como lo estamos haciendo aquí a donde de la misma manera cerramos los ojos y no estamos viendo a quien tenemos al lado ¿hay diferencia? de estar físicamente solos en un cuarto pero realmente conectados virtualmente a través de esta sala virtual en realidad no hay ninguna porque el trabajo es interno el trabajo es en los planos superiores a donde no existe la limitación de la distancia o el espacio como dice Bere el cuerpo de luz se logra en conciencia y así es que nos unimos en conciencia entonces nos sigue diciendo Juan las personas que son nuevas en un grupo de trabajo pueden sentir rápidamente la energía pero después cuando intentan trabajar solos pueden cuestionar el poder de su energía individual porque no siempre sienten que haya una respuesta inmediata y esto les puede pasar a ustedes también puede ser que sientan una gran energía ahora que estamos todos conectados en la sala virtual pero después cuando intentan hacer una meditación por su cuenta solos en su casa no sienten la misma energía o quizás no vean que los resultados sean inmediatos y ahí es a donde uno empieza a dudar o se empieza a desilusionar esto crea dificultades dice Juan el amado podrán creer que no está sucediendo nada aunque estén haciendo sus esfuerzos para sanar y esto crea dificultades en todo el trabajo que un chela puede hacer si no es reconocido y tratado tan rápidamente como sea posible en el momento en que discontinúan la energía abren la puerta a la duda es como cuando uno está haciendo por ejemplo un tratamiento médico y está tomando unas pastillas y a veces uno no siente una mejoría entonces dice no voy a tomar más esta pastilla no me está haciendo nada entonces si la pastilla estaba haciendo un trabajo aunque uno no lo sienta aunque uno no vea los efectos de esa mejora en el momento en que cortamos la pastilla se corta el tratamiento lo mismo sucede con la energía a pesar de que uno no esté viendo físicamente la manifestación del trabajo que está haciendo la energía está trabajando en los planos internos pero si uno corta el tratamiento o abre lugar a la duda entonces todo el trabajo que uno hizo se detiene y por supuesto nunca vamos a ver la manifestación no porque no estaba pasando nada sino porque cortamos el tratamiento dejamos de alimentar esa energía y a veces lo hacemos pocos instantes antes de la manifestación a veces tenemos mucho tiempo días semanas o meses trabajando en un pedido decretando visualizando haciendo un tratamiento y justo cuando faltaba muy poquito para lograr la manifestación visible y tangible un instante antes nos damos por vencidos bajamos los brazos y le damos lugar a la duda y decimos ah esto no está funcionando o esto no va a servir o de esta manera no me voy a sanar o no voy a conseguir ese trabajo que estoy buscando hoy estaba escuchando en un programa a una persona que estuvo durante dos años y medio trabajando para conseguir una inversión y en el camino se le cayeron dos planes de inversión en los que estaba trabajando o sea fueron muchos meses mucho esfuerzo puesto en esa inversión y se cayó y no se concretó pero siguió adelante no se dio por vencido lo intentó una segunda vez con una segunda inversión y se volvió a caer pero no se dio por vencido siguió adelante no les estoy hablando de días ni de meses dos años y medio más tarde desde que comenzó a intentar hacer este negocio y esta inversión recién dos años y medio más tarde apareció la oportunidad y miren cómo fue durante dos años y medio esta persona estuvo esforzándose saliendo a buscar esa inversión a buscar a los inversores a buscar la oportunidad de negocio moviéndose de alguna manera encontrando dificultades barreras desafíos puertas cerradas o puertas que parecía que se abrían y después se cerraban y dos años y medio después de ese esfuerzo persistente sin darse por vencido siguiendo adelante sabiendo que esto tiene que funcionar tiene que funcionar y si no es ahora será en la próxima y si no es en la próxima será en la otra entonces apareció una oportunidad y una oportunidad que prácticamente apareció sin ningún esfuerzo aparentemente sin ningún esfuerzo pero no es que apareció sin esfuerzo está el esfuerzo de todos esos dos años y medio de trabajo que hacen que después aparezca algo casi sin buscarlo y por qué porque esa persona siguió creyendo siguió teniendo fe siguió pensando que era posible y no les estoy hablando de una persona que haya aplicado necesariamente una enseñanza espiritual de forma consciente lo hizo quizás inconscientemente o quizás haya sido consciente y quizás bueno y yo no sepa qué libros ha estado leyendo o si la enseñanza le llegó por algún lado pero no importa sea consciente o inconsciente tuvo la fe tuvo la determinación tuvo la persistencia la constancia la ley se cumple para todos por igual y lo logró pero algo que también aprendemos de esta experiencia en particular esta persona empezó intentando este negocio y esta inversión con una socia y después del primer intento fallido cuando se cayó la inversión la socia dijo mejor me voy a dedicar otra cosa esto de los negocios no es para mí y bajó los brazos pero él no los bajó él siguió y después consiguió otro socio y después otro hasta que finalmente se le dio la oportunidad entonces el que baja los brazos ahí se queda y el que sigue adelante logra llegar a cumplir con su sueño con su meta o con su plan es algo científico es la aplicación de la ley si ustedes le abren la puerta a la duda y permiten que la duda eche raíces y se instale y ustedes empiezan realmente a sentir esto no funciona esto no va a andar no voy a conseguir esto que estoy buscando sea un trabajo sea mi libertad financiera sea la sanación sea no sé una relación amorosa después de tantos intentos fallidos lo que sea que ustedes quieran no bajen los brazos no se den por vencidos no dejen de intentarlo porque Dios puede más la luz puede más y a veces esas barreras esos obstáculos esas dificultades que encontramos en el camino solamente están allí para forzarnos a ser mejores a ser más grandes a dar más de nosotros a sacar más para afuera esos poderes que todos tenemos pero que no los vamos a ver si no nos esforzamos ustedes ven por ejemplo a un físico culturista una persona que tiene un cuerpo inmenso y unos músculos inmensos y fuertes y desarrollados ¿nació así? ¿vino genéticamente predispuesto para desarrollar esa musculatura? ¿o fue que trabajó trabajó y trabajó durante años con disciplina con determinación con persistencia con esfuerzo hasta conseguir darle forma a ese cuerpo como lo quería? ya saben ustedes cuál es la respuesta parece mentira pensar que una persona que es grande fuerte podría ser un palito y no tener ninguna musculatura pero la realidad es que todos tenemos la misma constitución ósea todos tenemos los mismos huesos los huesos no se agrandan los músculos se agrandan cuando se trabajan así que no hay nadie que no pueda hacer algo todos pueden hacer lo que quieran si lo intentan lo suficiente si siguen si siguen si tienen persistencia determinación y constancia así es Rosa Aurora la constancia lleva a la realización Carla dice concentración en lo que queremos lograr y Andrés dice como los bailarines cada día es un esfuerzo consciente detrás de la perfección así es pero sabemos entonces que no podemos abrirle la puerta a la duda sabemos que esto es una ley que se tiene que cumplir y si no se está cumpliendo no es porque la ley esté fallando es porque tenemos que seguir adelante y sabemos que si aplicamos la ley vamos a ver los resultados no hay otra manera no hay otra posibilidad si aplicamos la ley la ley va a dar los resultados que esperamos la duda dice Juan el amado puede debilitar la fe en la efectividad del trabajo que están haciendo este único factor puede impedir vuestros esfuerzos bloquear el efecto sanador y desanimarlos a proseguir les insto a superar cualquier tentación a discontinuar sus esfuerzos con eficacia particularmente si por cualquier razón son forzados a trabajar sin un grupo ahí nos estaba hablando Andrés acerca del trabajo de los bailarines y los bailarines trabajan en grupo los bailarines se reúnen para ejercitarse para practicar y el trabajo en grupo los potencia el trabajo en grupo los levanta uno al someterse a la energía del grupo es elevado por esa energía y a la vez con su propia energía eleva a los otros esto sucede de forma natural y más fácil pero no quiere decir que si trabajamos solos no podemos hacerlo y este es el punto en el que se está centrando Juan el Amado en este momento nosotros no podemos decir que porque no tenemos un grupo entonces a nosotros los tratamientos no nos funcionan o no podemos meditar o no podemos decretar hagámoslo tenemos que hacerlo como si estuviéramos en grupo como si estuviéramos trabajando con otras personas porque de hecho aunque no las veamos lo estamos haciendo y ahora vamos a ver cómo muchos de nuestros chelas se desaniman si sus grupos son pequeños creyendo que esto de algún modo reduce el poder sanador a mí me ha pasado en otra etapa en otro momento de mi vida a donde no tenía la plena conciencia de lo que estamos hablando ahora y a veces organizaba una actividad y había tres personas otro día habían cinco personas quizás un día venían dos personas y entonces notaba que me pasaba que si venían quince personas si el promedio eran cinco o seis personas por ejemplo el día que venían quince me ponía contento el día que venían dos me bajoneaba un poco sentía que algo no estaba bien sentía que no era lo mismo sentía que todo el esfuerzo que estaba haciendo si eran solamente dos o tres personas no tenía el mismo efecto que si eran más estaba muy equivocado pero por supuesto como siempre como siempre sucede todo está bien todo está perfecto es uno el que ve las cosas de determinada manera y cree que hay un problema es uno el que cree que cuando hay determinada cantidad de personas eso es buenísimo pero cuando hay otra cantidad de personas eso no está bien o que tendrían que ser más la cantidad de personas que vienen son perfectas el número es perfecto cada uno de los presentes está allí por una razón que es perfecta y los que no están allí también no lo están por una razón que es perfecta en cualquier reunión en cualquier grupo hay exactamente la cantidad de personas que debe haber y que es perfecto que haya en perfecto orden divino ni una más ni una menos Dios sabe lo que hace la vida sabe lo que hace las personas que vinieron las personas que están por algo están y eso es perfecto las personas que no vinieron por algo no están y eso es perfecto entienden como las cosas no son perfectas por los resultados que veamos afuera es nuestra percepción la que decide si algo es perfecto cuando en realidad todo siempre es perfecto y si no lo vemos perfecto no es porque no lo sea es nuestra percepción la que está equivocada cuando pensamos que algo es malo somos nosotros los que no estamos viendo el bien en esa situación y ahora que avancemos un poquito más vamos a entender por qué por qué todo es perfecto el hecho dice Juan el amado es que si están haciendo el mismo trabajo que otra persona están unidos en fuerza con ella si están haciendo el mismo trabajo que otra persona están unidos con ella si ustedes agarran un libro de Saint Germain por ejemplo las pláticas del Yo Soy el libro de oro y empiezan a leerlo todas las personas en el mundo entero que agarren ese mismo libro o algún libro de Saint Germain y lo empiezan a leer están haciendo lo mismo que ustedes en el mismo momento si ustedes se ponen a hacer decretos y hay otra persona en la otra punta del planeta que está haciendo decretos están haciendo lo mismo ¿se acuerdan de la ley del cuadrado? ¿se acuerdan que cuando dos personas se juntan para hacer decretos la energía de las dos se potencia? ¿se acuerdan que dos por dos es cuatro? entonces si hay dos personas no es la energía de dos sino la de cuatro la que se está activando y cuando hay tres personas no es la energía de tres sino la de nueve tres por tres nueve la que se está activando empiecen a calcular empiecen a calcular que en un momento determinado del día ustedes agarren un libro de decretos empiecen a hacer decretos y en ese mismo momento hay trescientas cincuenta personas en los puntos más distantes y remotos del planeta que están haciendo decretos igual que ustedes no los ven no los conocen no tienen conciencia de lo que están haciendo sin embargo lo están haciendo todos a la misma vez al unísono como un solo grupo porque si están haciendo lo mismo que otra persona en ese momento energéticamente están uniendo sus fuerzas y esa energía se potencia al cuadrado el efecto bajo la ley cósmica es el mismo que si estuvieran trabajando juntos en igual ubicación física el trabajo que estamos haciendo nosotros en este momento todos los que estamos presentes en la sala virtual es lo mismo que si estuviéramos todos en una misma sala sentaditos en diferentes sillas en el mismo lugar físicamente no hay diferencia en el resultado y así es Rosa Aurora siempre estamos trabajando por el bien de todos aún sin saber hasta dónde llega lo que estamos haciendo aún sin saber cuántos más están haciendo lo mismo que nosotros y cuántos está potenciando ese servicio de luz recuerdo en alguno de los discursos de las palabras de los maestros el arcángel Miguel nos compartía que en la edad media en la época más oscura del planeta hubo un momento a donde la oscuridad fue tan grande en la tierra que el arcángel Miguel estuvo a punto de tener que irse por ley divina porque no había suficiente luz siendo sostenida por la gente que estaba encarnada en la tierra y una sola persona un monje que en ese momento empezó a rezar y a rezarle al arcángel Miguel esa oración de ese monje solo una sola persona una sola alma en toda la tierra le permitió le permitió al arcángel Miguel poder quedarse si no hubiera sido por esa persona y por esa oración de esa persona él se hubiera tenido que ir de la tierra imaginen si el poder de la oración de una sola persona logró eso cuanto más podemos lograr cientos o miles o millones de personas en el mundo entero rezando afirmando decretando meditando y visualizando no importa que no estemos físicamente juntos en el mismo lugar entonces la próxima vez que tengan un ratito libre y que puedan agarrar un libro o hacer unos decretos de los que ustedes saben hacer sin libro ni nada de lo que salga del corazón como salga del corazón recuerden que en ese momento ustedes van a estar uniéndose a un grupo de cientos o miles de personas que en el mismo momento y en el mismo instante están haciendo sus decretos sus oraciones o sus afirmaciones igual que ustedes sigue diciéndonos Juan el Amado la única fuerza debilitante es la que pueda ser sostenida en la mente y en las emociones es decir lo único que puede debilitar nuestro tratamiento somos nosotros son nuestros propios pensamientos y sentimientos nada más puede ir en contra de toda la luz que nosotros estamos descargando si ustedes sienten que están solos o alejados de otros con la misma mente y entendimiento que ustedes es vital que de inmediato enciendan la llama violeta transmutadora a través de los vehículos mental y emocional transmutando hasta la causa y núcleo de todos los pensamientos y sentimientos erróneos de separación en el momento en que se sientan que están solos que sienten que no tienen grupo que sienten que no hay otras personas como ustedes reuniéndose para compartir la enseñanza espiritual o decretando o visualizando o meditando en ese momento enciendan la llama violeta para transmutar consumir y disolver todo pensamiento de separatividad porque eso no es la verdad eso no es cierto nunca estamos solos y así es como dice Rosa Aurora todos somos uno y ahora vamos a ver por qué amados chelas dice Juan hay dos principios mayores que les instaría a mantener a la vanguardia de vuestra conciencia mientras trabajan por la redención de vuestros hermanos y hermanas en la familia del hombre primero dos principios dos cosas que nos tenemos que grabar dos cosas que nos tenemos que aprender dos cosas que tenemos que tener siempre presentes en nuestra conciencia dos primero recuerden que la luz de Dios nunca se manifiesta en vano la luz de Dios es eternamente victoriosa recuerden ese primer principio grábense ese primer principio sepan que la luz de Dios nunca se manifiesta en vano es decir nunca podemos invocar la luz y que no pase nada nunca podemos hacer un decreto y que no pase nada no podemos hacer una afirmación y que no pase nada es imposible cuando llamamos a la luz la luz siempre actúa cuando invocamos a la luz la luz siempre responde la luz de Dios es eternamente victoriosa ese ese es el primer principio esto significa que en cualquier momento en que comanden la luz de Dios en una situación esa luz siempre debe tener un efecto positivo cuando invocamos la luz de Dios para sanar la luz de Dios siempre responde y siempre sana cuando invocamos la luz de Dios para liberar la luz de Dios siempre libera no podemos invocar la luz y que no pase nada o que no responda o que no haya un efecto recordemos ese primer principio siempre que invocamos la luz la luz responde la luz actúa la luz de Dios es eternamente victoriosa segundo les recuerdo que en la luz no hay separación ese es el segundo principio en la luz no hay separación no hay yo aquí y ustedes allí no hay kilómetros o millas de distancia no hay soledad no hay aislamiento no hay separación en la luz de Dios no hay separación así que acordémonos grabémonos meditemos contemplemos en estos dos principios la luz de Dios es eternamente victoriosa y en la luz de Dios no hay separación en las próximas cartas les enseñaré cómo conectarse con las energías del grupo a un nivel más consciente sin importar donde puedan estar ubicados los miembros en el planeta mientras tanto tengan fe en la unidad de todos los chelas unos con otros y en la unidad de la conciencia que nuestros chelas comparten con cada miembro de la hermandad blanca yo los amo mis hermanos y hermanas en la luz sepan que yo soy siempre a vuestro lado vuestro amigo Juan el amado recordemos entonces que nosotros siempre somos uno con todos los chelas con todos los estudiantes con todos los participantes de grupos en todas partes y esto es tan así lo hemos hablado en otras oportunidades y en otras actividades que esto funciona con cualquier cualidad con las cualidades divinas y también con las cualidades humanas que son menores que la perfección cuando uno siente miedo uno se hace uno con el miedo que siente toda la humanidad así como nos podemos conectar con un sentimiento negativo como el miedo eso es porque somos uno de la misma manera cuando invocamos la luz cuando activamos la luz somos uno con la luz en todas partes en la luz de Dios no hay separación en la luz de Dios no hay distancias en la luz de Dios somos uno y la luz de Dios es eternamente victoriosa recordemos entonces estos dos principios hagamos un cartelito escribamos los meditemos contemplemos todos los días en estos dos principios y tengámoslos siempre presentes para todo lo que hacemos y sepamos que lo único que hace falta para que consigamos el logro victorioso en cualquier actividad en cualquier meta o plan que nos propongamos es simplemente invocar a la luz activar la luz y seguir haciéndolo sin perder jamás la fe sin darle entrada a la duda ni por un momento con paciencia persistencia constancia y determinación seguir adelante seguir aplicando la ley seguir haciendo las invocaciones los tratamientos los servicios las visualizaciones las afirmaciones seguir y seguir y seguir porque la luz de Dios es eternamente victoriosa y el segundo principio saber y ser plenamente conscientes siempre en todo momento de que todos somos uno jamás estamos solos siempre estamos unidos a aquello y aquellos a donde nuestra conciencia esté enfocada si la conciencia de ellos está enfocada en el mismo punto a donde nosotros llevamos nuestra atención quien quiera que tenga la atención puesta en el mismo lugar se hace uno con nosotros si llevamos la atención a la riqueza quien quiera que lleve su atención a la riqueza se hace uno con nosotros y la riqueza atrae riqueza conciencia de riqueza atrae otras personas que tienen conciencia de riqueza salud atrae salud oportunidades si uno pone la atención en oportunidades atrae oportunidades y se conecta y se hace uno con toda la gente que tiene su atención puesta en las oportunidades en abrir puertas en ayudar en asistir alguien tiene alguna pregunta gracias por sus preguntas por su participación por sus comentarios como se llama esta actividad uniendo nuestra fuerza de sanación ahora que terminamos de grabarla ya la vamos a subir a youtube y va a estar disponible para todos uniendo nuestra fuerza de sanación y la carta que estamos leyendo es la carta de Shambhala del día ya les digo 5 de marzo de 1993 pueden ir a la página del puente a la libertad y ahí están publicadas todas las cartas de Shambhala 5 de marzo de 1993 no tiene un nombre la carta porque no le ponen nombres a las cartas este nombre se lo puse yo para darle nombre a esta actividad uniendo nuestra fuerza de sanación Marilu pregunta quisiera saber si una madre puede orar por limpiar el karma de un hijo o decretar por ellos claro que sí aplicando lo que aprendimos hoy Marilu Mariluz cuando uno invoca la ley del perdón uno está activando esa ley del perdón y conectándose con todas las personas en un solo cuerpo de luz que estamos invocando la ley del perdón en el mundo entero y siempre todo lo que pedimos para nosotros lo pedimos para toda la humanidad así que cuando invocamos una ley como la llama violeta la ley del perdón siempre la estamos invocando para todo el que la necesite y podemos trabajar específicamente por una persona así que sigue haciéndolo que siempre funciona acuérdense la luz de Dios es eternamente victoriosa por un lado y por otro lado en la luz de Dios no hay separación por lo tanto Mariluz tú eres una con tu hijo tú y tu hijo son uno invocar por él es invocar por ti como no va a funcionar las cartas de Shambhala están en inglés y en castellano pueden ir a la página del puente www. 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 y van a tener un enlace que dice en castellano o en español y otro que dice en inglés así que por uno o por otro vayan después a la sección que dice archivos o archives y luego van a las cartas de Shambhala y luego al año 1993 al mes de marzo el día 5 ahí va a estar en inglés y en castellano las dos bueno gracias Rosa Aurora gracias a Juan el Amado por esto que nos ha compartido para mayor conocimiento de la enseñanza y para poner en práctica bueno vamos entonces a terminar con un agradecimiento y una bendición final en el nombre de la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy Amado Juan te damos las gracias por estas palabras de luz de sabiduría que abren nuestros corazones a una mayor comprensión a un mayor sentimiento de unidad y a una fe más poderosa sabiendo que todo lo que estamos haciendo por la expansión de la luz en nosotros y en toda la humanidad está haciendo su efecto está haciendo su trabajo y esa luz es siempre victoriosa Amado Juan descarga la luz de mil soles descarga el poder potenciado de la fe la fe en el poder de la luz la fe en la victoria de la luz en cada uno de nosotros en nuestros corazones en nuestras mentes en nuestras conciencias expandiéndola con el poder de mil soles eternamente autosostenida en su más poderosa y dinámica actividad y siempre en expansión así es todopoderoso yo soy magna presencia yo soy afirma y sostén tu eterno dominio manténlo siempre en perfecta armonía perfecta paz y produce tu perfección eternamente por tu envolvente presencia poder protector inteligencia y amor te damos las gracias reconocemos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos ante la luz de la única conciencia universal sabiendo que vivimos para servir a esa luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la paz sea con ustedes y con toda vida en todas partes de la luz y con toda vida y con la luz de la luz y con la luz